Vamos a leer todos juntos en la epístola que escribiera el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Cuando lo encuentre, dé gloria al Señor. Estos textos son la base de la consideración de nuestra escuela dominical. Leamos todos unidos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nuestra escuela dominical pretende ser el corolario de la escuela dominical anterior. Y el tema dice así, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hecho o fecha, realidad o sincretismo. El sincretismo es el proceso de asimilación de verdades escriturales con tradiciones o religiones humanas. Y encontramos esta verdad bíblica maravillosa que parte de nuestro texto. Y leamos juntos. La palabra de Dios nos enseña, como un monumento imperecedero, la verdad de los evangelios respecto al nacimiento y vida de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que un monumento se construye y se fija en determinado lugar para dar testimonio de un hecho. Los evangelios son un verdadero monumento que habla acerca de un hecho, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos la verdad bíblica aplicada. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia surge de la verdad de los acontecimientos narrados en el Nuevo Testamento como su razón de ser. Una verdad. Y yo diría, añadiendo a esta frase, una gran verdad. Siempre hemos dicho esto, vamos a la introducción. Siempre hemos dicho esto y de veras, dice el hermano Arturo, que luego yo digo frases, pero esta frase es convicción, es realidad y también es fe. ¿Cuál es la frase? Siempre decimos que la persona más grande que ha pisado esta tierra es Jesús de Nazaret. Los cuatro evangelios se llaman evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque es una misma imagen visual. Los tres concuerdan en su narrativa con diversos elementos que no van a destruir el contenido, sino que lo afirman, pero tienen una misma visión. Juan es completamente distinto porque nos presenta un enfoque muy teológico, muy profundo de la realidad de la persona del Señor. Pero, en lo que respecta al nacimiento, Mateo y Lucas, nos dan material suficiente, suficiente. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué es tan poquito lo que dicen del Señor? Lo que nos da es suficiente porque nos permite comprender que el Señor Jesús realmente es el Mesías profetizado. En el antiguo tiempo se hablaba de Él a un futuro. Cuando Él apareció, todas las profecías convergieron hacia Él. Todo lo que se escribió en el antiguo tiempo es una realidad en el tiempo de su venida. Hay algunas gentes, antes de presentar, vamos a presentar una lista, que son 22 hechos. No son todos, pero en una brevedad quisimos nada más poner estos 22 y tampoco los vamos a considerar todos, unos cuantos. En relación a la profecía antigua y lo que Mateo destaca de esas profecías. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Hay personas estudiosas, no necesariamente ni creyentes de la fe evangélica, ni creyentes de la fe que por razón natural podían ellos tener. Por ejemplo, Isaac Asimov, un gran escritor acerca de la ciencia ficción, tiene un comentario del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y estos autores, hay otros, el mismo Voltaire, por ejemplo, decían que el Señor Jesús conocía de tal manera las profecías, es decir, conocía de tal manera la Biblia, Tanaj dice Asimov, porque así se llama la Biblia judía, que él acomodó su vida a las profecías. Y yo tengo que decir imposible, porque ¿quién puede acomodar su vida para nacer en el lugar que él quiera nacer? Ejemplo, y tómenlo con todas las reservas, pero es lo que me vino a la mente en este instante. Agustín Lara quería ser veracruzano, pero nació en Peralvillo. ¿Y qué hizo? Pues se fue a Tlacotalpan a conseguir un acta de nacimiento, pero eso no es válido. El Señor Jesús nació donde fue profetizado que nacería. Un ejemplo más, para desvirtuar esto que ahorita en esta lista vamos a ver. El Señor Jesús ciertamente fue crucificado. Profecías había de su crucifixión, pero hay hechos que no los podía haber manipulado. Por ejemplo, sus vestiduras que fueron repartidas entre sus verdugos y las suertes que echaron sobre ella. Ni modo, perdón por la expresión así, muy mexicana, de ni modo, que él les dijera, repártanse mis ropas, echen suerte sobre mis vestidos. No. Vamos a ver esta lista de profecías sobresalientes que están en el Antiguo Testamento y están en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. Primeramente empezamos. Por tanto, Isaías 7, 14. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a los un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Mateo, vean ustedes el cruce exacto de la profecía del Antiguo Tiempo. Y estamos hablando de 700 años antes del nacimiento del Señor. Isaías profetiza 700 años antes. Veamos Mateo 1, 23. He aquí, una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vamos adelante. Vemos el lugar de su nacimiento. Miqueas 5, 2. Pero tú Belén, Efrata. Así se llama esa región de Belén. Y aquí lo repite la traducción de la Biblia al español. Pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y vamos a Mateo 2, 6. Y tú Belén, de la tierra de Judá. Aquí ya, pues, en una precisión mayor, no emplea la traducción, pero sí dice de la tierra de Judá. Más adelante vuelve a la pequeñez. Pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Vamos adelante con otra más. Génesis 49, 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Hasta que venga el Salvador, hasta que venga el que ilumine al mundo. Mateo 1, 1, 2. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y sus hermanos. Es completamente, y ahí está en la presentación marcado en rojo, completamente exacto la referencia hacia el clan, hacia la tribu de la cual vendría el Mesías. Una más. Libro segundo de Samuel 22, 51. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para consungido a David y a su descendencia para siempre. Y el Mesías, lo vimos el domingo pasado en línea genealógica, es descendiente de David. Y entonces vemos Mateo 1, 20. Le apareció un ángel del Señor en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. José, con todo derecho, está en esta línea porque es descendiente de David. El Señor no es descendiente de José, pero el Señor sí viene en línea tipificando la salvación que está en David. Un hombre conforme al corazón de Dios y un hombre cuyo reinado está prometido ser eternamente. No se refiere lógicamente a David porque David murió, pero el Señor, el Mesías, si es eterno, Él vive para siempre. Y así podríamos decir, hermanos, si puede hacer un paso rápido, podríamos decir, son 22 profecías, sus milagros, su entrada triunfal, su ministerio, la traición, sus compañeros de muerte. Realmente, cómo fue Él crucificado en medio de dos malhechores, eso no lo podía Él manipular. Lo crucificaron en la manera en que estaba escrito. Y pues también su sepultura, su sepultura en el sepulcro de José de Arimatea, sus sufrimientos vicarios. Repito, son, hemos escogido nosotros, 22 profecías que están repetidas en Mateo, confirmando realmente la personalidad del Mesías, como lo vimos nosotros el domingo pasado, conforme a Isaías, capítulo 61. Vamos a ir, hermanos, un poco más adelante. Esta clase es un poquito extensa, pero vamos a procurar ganar tiempo y ahora vamos a entrar de manera muy especial a esta consideración. Pregunto yo, con una lectura cuidadosa de la Escritura que usted ha hecho o que usted deberá hacer, ¿podemos llegar a la conclusión de que verdaderamente Jesús de Nazaret es el Mesías prometido? Bien. Esta es la consideración que aparece aquí en nuestra presentación. Si los judíos de su tiempo, sacerdotes, escribas o doctores de la ley, hubieran considerado con rigor las Sagradas Escrituras, se habrían convencido de que Jesús es el Mesías, el ungido, el Cristo, este, 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 este. Gracias. Gracias.